fría en el caso de las pruebas para poderlas distribuir por todo México y eso es lo que está haciendo Walmart con la CDC con el que es como como este con el Fatuchi o como se llama? Fauci o no es como se dice Simón, el gatel de allá el gatel de allá este el doctor Fauci lo que están haciendo es eso poniendo a disposición de la CDC la cadena de distribución que tiene que tiene Walmart que incluso todavía tienen que adaptar para poder manejar esta vacuna que Walmart ha de ser el Oxxo de allá, no porque me ha tocado ir a lugares que se ven chiquititos en Estados Unidos y hay un Walmart, aunque sea del feo aquí Walmart en México es una cosa grandotota pero a mí me ha tocado ir en Estados Unidos a Walmart culerotes que es un Walmart que incluso es Walmart verde chiquitito así parece un Oxxo parece un Oxxo grandote o una este no más que bueno pues el de la I-10 el de la I-10 donde fue la matazón no esas cifres son que digamos o sea no es que te ha tocado el más simbólico del paso es está así ese y el de Socorro no el de Socorro si no tiene más yo fui a uno que ya es en Nuevo México no es Texas es en Nuevo México fui a uno neta güey parece es que no quería poner ese ejemplo porque es local pero bueno pues imagínese usted aquí en Ciudad Juárez hay unos mini supers de una empresa local que se llaman Super X de ese tamaño no el Walmart pues es un tamaño comparado al de un Soriana güey que es el supermercado más grande al menos aquí en Ciudad Juárez y en donde vaya siempre es el supermercado más grande y Walmart casi se le acerca en tamaño esta madre que yo te estoy diciendo es otro tipo de Walmart los pintan verdes güey sí los verdes los de neighborhood ajá son verdes y este y al que yo fui güey neta parecía que lo administraba así como aquí en Ciudad Juárez los Circle K's los administran familias güey y a veces están sin trapear están todos culeros güey casi el que yo tenía en la oficina estaba siempre muy sarro este está tan no bueno el tuyo el que está ahí a un lado de la oficina donde estabas güey está decente en comparación a dos que tres que he caído que las cajas las tienen ahí a medio o sea son una pinche tiendita nomás con la marca de Ciudad Juárez el Walmart que yo te estoy diciendo al que fui en Nuevo México estaba así desordenado y así de pinche manejado bueno parecía una tiendita grandota ajá pero hay Walmart hay Walmart en todo Estados Unidos por eso es el Oxford allá es el que tiene la red logística la idea es hacer eso utilizar esa red logística para poder distribuir la vacuna pero la vacuna en Estados Unidos nada más la puede distribuir el gobierno este federal güey o sea el gobierno federal se la manda a los estados ya ya para llegar ya para aplicarla pues ya los estados se encargan pero y eso es en Estados Unidos donde pues sabemos cómo cómo funciona la cuestión allá llevan un millón de vacunados o los llevaban al día de ayer ok en el corte que vi ayer o sea si ya estuviera en manos de la iniciativa privada esa madre ya habría cien millones de vacunados pues que tuvieran la lana para pagarlo quién sabe porque ese es el punto al final o sea es que el punto no es el punto no es este que que sea más eficiente o no pues el punto es los incentivos que tiene cada quien perdón 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 al día de ayer primero de enero en la información que tengo aquí de World Working Data que publican ahí siempre muchas cosas suaves 2.79 millones de vacunados de de este en en Estados Unidos el que lleva un millón es Israel que ayer salió no sé si lo viste como el ejemplo mundial porque ya vacunaron al 10% de su población si claro que no puedes comparar el territorio de Israel con el de Estados Unidos 11.55 si si y la concentración a la mejor ya los como en Argentina Argentina es Buenos Aires y y a ver que pasa con el resto aquí muchos dirán que es la Ciudad de México y Xilangocéntricos pero en la Ciudad de México y Estado de México vive el 30% de la población no es yo creo que en Argentina vive como el 50% y en la zona metropolitana de Buenos Aires y acá en Estados Unidos pues tenemos imagínate la dispersión montan hasta una casa y luego y luego vean a otra casa y aparte eso su modelo su modelo su modelo urbano donde ya qué chingados andar viviendo en edificios en departamentos más que en Nueva York en Los Ángeles y en Chicago sí pero el modelo de allá es totalmente horizontal porque tienen el territorio para hacer ese pedo ni en Los Ángeles oye pero yo nomás les quiero presentar este raciocinio o sea ahorita que se está produciendo yo creo que se está reproduciendo al ritmo que se puede producir güey han de andar a marchas forzadas ahí trabajando 24 horas con 4 turnos así como aquí la maquila tiene 4 turnos aquí en Ciudad Juárez es el primer turno de 8 a 3 de lunes a viernes el segundo turno es de 3 a a 12 ¿no? o de 3 a a 11 y luego el otro turno de 8 a 4 de 8 a 4 de 4 a 12 de 12 a 8 y el cuarto turno son los fines de semana la raza trabaja 12 horas o algo así 10-12 horas cada o sea el sábado y 10-12 horas el domingo entonces han de andar a 4 turnos a marchas forzadas y han producido lo suficiente para aplicar al día de ayer 9.89 dosis 9.89 millones de dosis a nivel mundial tomando en cuenta que son de doble aplicación este supusiéramos que ya hubieran ya le hubieran puesto de a 2 a cada quien pues son 4. ¿qué? bueno ponle que 5 millones de personas entre 7 mil u 8 mil que somos pues no va ni el 0.1% va el 0.07% de la población vacunada a nivel mundial cuando la producción lo permita y que haya otros laboratorios que lo hayan logrado ¿a poco tú crees que van a tener ahí dosis ociosas entre sus pinches y referees? los más interesados en lograr que esta madre se pueda aplicar por la por la vía autofinanciada o sea que lo puedan comprar más raza los gobiernos locales empresas pues van a ser los mismos los mismos laboratorios güey cada uno tiene su representación local con la cual pueden activar su red claro güey nadie quiere tener stock ahí guardado siempre te va siempre te genera un gasto y imagínate un stock que tienes que tener a menos 70 grados pues obviamente esos güey van a ser los primeros en salir y ¿quién la quiere? ahora sí como cuando decías que el petróleo güey cuando sacan los buques que estaban estacionados los buques ahí en Veracruz vendo 3 mil millones de barriles vendo 3 mil millones de barriles ¿quién los quiere? pues así van a andar güey cuando tengan el stock para hacer eso mientras tanto pues no hay stock para hacer algo así a lo mejor en algún momento lo va a ver supongo que sí aunque el hecho de que yo he leído en algunos casos no sé si todas van a ser así que sea una aplicación como la de la influenza la de la influenza una aplicación anual pues imagínate güey no van a acabar pues al ritmo actual no van a acabar nunca vamos a tener que tener 10, 20 vacunas por lo cual no será ocioso porque mucha raza de haber pensado así como que híjole Pfizer ya sacó la suya pobres pendejos los demás que no la han hecho pues no güey ahí cada cada laboratorio y cada país va a tener que haber tenido la suya desarrollada y van a tener que ir avanzando o sea Pfizer va a tener que ir avanzando en arreglar su problema de cadena fría porque si no a los otros güeyes le van a comer al mercado pero bueno yo estaba hablando de que entonces se acusa al gobierno mexicano de que lo hace con fines electorales como si fuera a decir o votas por mí o no te vacuno saliendo de la casilla me enseñas la volante y te vacuno ¿qué van a hacer para empezar en ese sentido? mira bueno déjame te digo cuál sí puede ser el sesgo electoral pero no es un sesgo electoral para mí el sesgo que acúsen ¿qué van a acusar? que empezaron con los viejitos y como los viejitos les dan es el único es la única población a la cual le han sostenido y garantizado bien pagado bien ministrado su programa social los chavos que iban a la escuela no se los andan ministrando de la forma correcta a veces les dejan meses sin pagar luego ya les dan el retroactivo ¿los dejaron construyendo el futuro según mi experiencia sí? bueno pues yo le he estado en las últimas semanas recorriendo las calles de mi ciudad preguntándole a la gente cómo siente algunas cosas y este sin yo tratando de yo no inducir nada y si he escuchado tratando de no inducir yo les pregunto ¿verdad que si son bien culos? este tratando de evitar los mayores sesgos este a los únicos que en el piso perciben que la administración ha sido sostenida y correcta este es a los adultos mayores entonces te van a decir en una en un en un razonamiento de mala fe de que como ellos son los que son un mercado cautivo al peje pues son la prioridad de vacunación lo cual pues pero entonces habrá raza que lo compre pero entonces pues sí pero qué pendejo porque se está se está constriñendo a a ese grupo nada más cuando podría ampliarse o sea a unos les doy su beca y a otros les doy su vacuna ¿no? si lo que quieres es que más gente vote por ti pues yo haría eso yo no me yo no diré no tengo mis 5 weyes y a esos 5 weyes nomás atiendo pues ese es el razonamiento que te van a presentar ahora bueno un gobierno pues andan o sea un partido político pues andan en el negocio desde la política ¿verdad wey? ¿cuál es su ganancia? por los votos entonces el negocio electoral que hacer las cosas es o sea es para obtener el reconocimiento y el reconocimiento te lo van a dar con votos ¿no? ¿no? sí o si no pues que digan no pues ¿saben qué? este ya somos aquí ahora ya no vamos a ser ni madre para que voten por los otros weyes no entiendo ese razonamiento pues de todo querérselo achacar a decir son fines electorales porque sí son fines electorales sí o sea sí en esencia todo lo que haga cualquier político y cualquier gobierno y el de aquí y los de otros lados ¿ve? que este mucha raza le achaca así como que ay este bueno ahorita lo vamos a hablar ahorita no 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 yo traigo yo traigo eso con lo de Argentina pero ahorita lo hablamos en el otro aula o sea es como si yo voy a todo lo que sucede no es ideológico ¿eh? no eso no la ideología es para nosotros los necos para los que estamos sin nada los weyes de que están en el juego electoral ya que tienen posiciones la ideología ya no existe ahí es este lo que me voy a arredituar más y el mercado que alguien que no esté atendiendo y que el mercado al que yo le pueda vender no no pero incluso aunque fuera ideológico porque no está o sea esos weyes están ahí y pues o sea entonces ¿qué van a hacer? yo no entiendo está el wey ahí ok soy presidente y y yo tengo pues también mis amigos y mi gente que está en este rollo y mi partido entonces una cosa es una cosa es decir bueno voy a agarrar dinero público y le voy a pagar un wey 500 para que yo ahí vote eso sí es un delito pero yo voy a hacer mi jale para que la gente vea que yo sí hago mi jale y entonces siga votando por nosotros esos son fines electorales wey y está bien y no es ilegal o sea no no incluso así debe de ser ¿no? porque es el incentivo depende 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 si bueno entonces si no cuál es el incentivo es que lo que se acusa en este caso no pero lo que se acusa en otras situaciones es que estés empeñando en largo plazo no por eso sí sí no pues sí pero de todas maneras pues al final de cuentas es es pensar en eso también es tu largo plazo pero bueno o sea yo lo que me refiero es esta idea de simplona de todo quererlo hacer ah es que son fines electorales o como dijo pues todo lo que haga el gobierno o como dijo alguien por ahí pues claro no le dan medicinas a los niños con cáncer porque como los niños no votan y los papás son bien culos y los papás no vale verga que no pase el niño pues no mijo usted lo dejara morir pero como usted no vota esa chica yo sí voy a ir a votar por este güey porque porque me dio mi pensión o sea esa idea simplona pues es ya sabes quieres hacer no sé que listo pues ya nomás es traer los ojos y no sé así como cuando en las caricaturas güey que a putazas les dejan los ojos cerradotes o que se los llenan así como de bocos güey de paperas así esos güey traen los ojos llenos de paperas güey del odio que tienen por eso que no la son ni que padre una furia irreflexiva entonces bueno se está haciendo esa acusación por eso este es una furia irreflexiva nada más porque no es nada más aquí en México es en todos lados y es porque es una o sea la razón ahí es porque tenemos una autorización de emergencia güey ahora tú mandaste por ahí un tweet ¿no? lo que dijo Gerardo Esquivel que dijo es que cuando dicen porque el argumento es no es que el mercado ¿no? entonces el mercado lo va a distribuir de manera eficiente si no no sabes de economía los clásicos que te dicen es que no sabe lo básico de economía y como dijo Esquivel que ya te había dicho yo pues el problema con ellos es que nada más saben lo básico y eso nada más saben lo básico de economía neoclásica pero bueno ya es meternos mucho más a fondo pero nada más aunque sea pura economía neoclásica nada más saben lo básico y no entiendo ¿qué es neoclásica Felipe? ¿ese corte qué? ¿ese corte ideológico con qué lo asocias en el corte que la gente sepa hablar? es lo que es lo que nos enseñan en la escuela en casa ¿qué es lo que no lo es lo que nos enseñan